Este mensaje, La Marca de la Bestia, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 17 de febrero de 1961 en Long Beach, California, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Permanezcamos de pie un momento mientras inclinamos nuestros rostros para orar. Me pregunto, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, si hay algunos aquí que les gustaría ser recordados en oración, solo háganlo saber levantando su mano y digan, Dios, ten misericordia de mí, yo tengo una necesidad muy grande esta noche. Nuestro Padre celestial, nos acercamos a tu trono, tu gran trono de misericordia, en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Nos acercamos de esa manera porque nos dijo que viniéramos así y recibiríamos lo que pedimos. Y estamos tan contentos de saber que podemos descansar en nuestros corazones sobre esa seguridad que lo que tú dices eres capaz de ejecutar. Pues esta noche sentimos que somos por fe la simiente de Abraham y todo contrario a la palabra de Dios, actuamos como si no fuese porque Dios ha dicho la verdad y creemos que Él tiene la verdad y Él es la verdad. Pedimos ahora por esos que levantaron sus manos, cada mano, Señor, tú sabes de lo que ellos tenían necesidad, tú sabes lo que estaba en el corazón, el mismísimo pensamiento de la mente de ellos cuando levantaron su mano. Te pido que tú borres sus pecados, borres sus enfermedades, les des el deseo de su corazón, Señor, y que vivan vidas prolongadas y felices aquí, si es posible para ver la venida del Señor por segunda vez. Pedimos que tú bendigas la palabra esta noche mientras tenemos compañerismo alrededor de ella, hablando esta noche sobre esa cosa grande y tremenda que está justo a nuestra puerta, ahora aconteciendo en nuestras ciudades y alrededor del mundo. Te pedimos que tú nos des de tu palabra, tu unción, Señor, que sepamos cómo hablar, como los oráculos de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Es una cosa grandiosa y gloriosa venir a la casa del Señor. Y hemos estado disfrutando tanto esta reunión aquí en la iglesia con nuestro hermano Bantain y los ministros asociados en este gran compañerismo que hemos estado teniendo y con todas las personas, todo el laico y los de las diferentes iglesias, todo credo, raza y clase. Viniendo a la plataforma esta noche, por mera casualidad sucedió que me encontré a algunos de mis amigos. Me encontré con el hermano Alquiot aquí. Es la primera vez que lo he visto en años. Yo recuerdo la primera vez cuando yo estuve en Edmonton, Canadá. Creo que usted estuvo allá con nosotros durante esa reunión. Un hermano del hermano holandés aquí. Es un placer verlo y todos de los diferentes lugares que durante la jornada. Y yo sé que cada uno de ustedes me gustaría tener tiempo para estrechar su mano e ir a casa con ustedes y ver cómo yo sé que su esposa es la mejor cocinera que hay en el país. Yo sé eso. Así que lo creo yo. Y así que me gustaría ir a casa con ustedes. Pero yo creo que yo dije algo así hace como unos 14 años en Canadá. Pero yo espero hacer eso uno de estos días allá en el gran milenio, donde tendremos bastante tiempo. No nos tendremos que apresurar. Los niños no se van a lastimar. Allí no habrá nada. Va a dañar. Y yo estaba pensando, tocante, a ir allá. A mí, a mí me gustan las montañas. Y yo estaba pensando que en el milenio me gustaría emplear unos cuantos millones de años solo vagando por las montañas, solo mirando alrededor. Me gusta eso. Yo pienso, tocante, de encontrarme a una hermana allá en las montañas. Quizás ella ya ha estado allá por un millón de años caminando por ese, como una dama lo hace. Ustedes saben, como con un perrito o algo. Pero ella estará caminando con un tigre grande o algo. Yo le diría, ¿cómo está usted, hermana? Bueno, ella diría, usted es el hermano Brandon. Sí, ¿cómo está usted? Estoy muy contenta de verlo. ¿Cuánto tiempo piensa usted? Mira, si ustedes estuvieran contando el tiempo que usted ha estado aquí, si hubiera tal cosa como tiempo, oh, más o menos unos cuantos millones de años, tomé un paseíto. Oh, ¿no será eso maravilloso? Y no es algún sueño mítico. Es la verdad. Es verdad. Es verdaderamente la verdad. Vamos a alguna parte y seremos alguien cuando lleguemos allá. Me gusta eso. Ahora, anoche estábamos en el libro de Apocalipsis, hablando sobre el sello de Dios y la marca de la bestia. Y uní a los dos. Y a propósito, yo tenía algunas escrituras anotadas y las dejé en la mesa del hotel. Y Billy las fue a recoger. Y yo, yo me apuré. Oí que estaba pitando, llamándome. Y así que yo pensé que mientras él se ha ido a recoger mis escrituras, me gustaría revisar un poquito lo de anoche y también hacer algunos anuncios. Ahora, yo tengo tres mensajes para predicar mañana, así que, y yo, el smog de ustedes verdaderamente no le hace nada de bien a mi garganta, verdaderamente la enferma. Y mañana en la mañana se supone que debo tener el programa radial en el desayuno de los hombres de negocio del Evangelio completo en la cafetería Clifton. Creo que está en la Broadway, en la calle Broadway. Hay dos de ellas allí. Está en la séptima y Broadway, donde se lleva a cabo el desayuno por lo general. Y yo, yo voy a hablar en el, en el programa radial y luego inmediatamente después del programa radial, yo tengo, yo me quiero dirigir al cuerpo de creyentes allí. Eso es mañana en la mañana. Y luego mañana en la noche, aquí, de regreso en el, el tabernáculo o en la iglesia, mejor dicho, y mañana en la noche, yo pienso que deberíamos tener como clausura aquí en la iglesia. Sería bueno si tuviéramos una fila de oración mañana en la noche. ¿Piensan ustedes así? Después, después del mensaje, luego tener una fila de oración. Así que yo enviaré a los hermanos mañana en la noche a las seis exactamente para que ellos no interfieran con el resto del servicio y repartan las tarjetas de oración y tendremos la fila de oración mañana en la noche. Y oraré por todos allí, por la sanidad de sus cuerpos. Y luego, el domingo en la tarde, es en el auditorio municipal, el auditorio principal. Pienso que es un lugar enorme y esperamos que ustedes traigan a algunos de sus amigos con ustedes. Porque creo que tiene un cupo como de 4,500 o algo así. La última vez que estuve allí, hace como unos 12, 14 años, el hermano Charles Fuller estaba teniendo servicios allí en esa ocasión. Un gran cristiano. Yo estoy seguro que todos ustedes conocen al hermano Fuller de por aquí. ¿Y qué? El domingo en la noche, sí. El domingo en la noche a las siete creo que es. Y luego, eso es este próximo domingo en la noche, la clausura de la campaña. Luego nos vamos de ahí a Benz, Visalia, oh hermanos, algunos de estos nombres de por aquí. Todos ellos allá. Todos ellos que son deletreados allá con J, se pronuncian con H. Y todos estos santos y santas. Y por ejemplo, San Jose, que está más adelante, me suena como, ellos me dicen. Es una, oí a un hombre en una ocasión llegar allá, lo diré mientras estoy esperando a Billy. Él dijo, entró y él dijo, señora, me pudiera decir, era en un restaurante. ¿En dónde está San Jose? Ella dijo, ¿qué? Él dijo, San Jose. Ella dijo, no hay tal lugar. Él dijo, aquí está, aquí en el mapa de carreteras. Ella dijo, ese es San José. Él dijo, ella dijo, dijo, ¿de dónde es usted? Él dijo, de Kentucky. Ella dijo, bueno, por aquí, dijo, todas las J son pronunciadas como H. Bueno, dijo, allá en Kentucky, nosotros pronunciamos las J, J y las H, H. Dijo, yo, yo no sé cómo ustedes lo pronuncian por aquí. Él dijo, ella dijo, veo que usted está en el servicio. Él dijo, sí, señora. Dijo, ¿cuándo sale usted del servicio? Él dijo, oh, como en unio o julio, me imagino. Él cayó en cuenta rápidamente. En vez de junio o julio, él dijo, unio o julio. Así que todos estos nombres españoles, los confundo todos. Así que, pero es, ven, en donde esté allá. Es en alguna parte entre Fresno y Beckerfield. Y luego obtuvimos el patrocinio del grupo ministerial de allí. Y tenemos cinco noches principiando el 22 hasta el domingo. Gracias. Y yo tengo cinco noches de servicio. Y estamos, todos los amigos de por allí, bueno, estaríamos contentos de que vayan y nos visiten. Apreciamos que ellos vayan. Ahora él, yo, cuando nos vayamos, no queremos que ustedes dejen de venir a la iglesia. Queremos que ustedes sigan viniendo, sigan viniendo de todas maneras. Si yo viviera por aquí, yo, probablemente, esta sería mi iglesia, aquí mismo. Si yo viviera aquí, estaría aquí mismo. Me gusta. Es una iglesita maravillosa. Tiene un pastorcito amable aquí. Y yo estoy seguro que con cualquier hombre que predique el evangelio completo, yo estaría representado allí. Porque eso es lo que yo creo. Nada en contra del resto de ellos. Pero por mi parte, mi gusto, mi asociación sería esa. Ahora, no se olviden de los anuncios mañana en la mañana en la cafetería Clifton. Ustedes que están allá, o sintonizados, me imagino. Es un programa radial directo, o es grabado, o sabe usted. Es un programa radial directo, mañana en la mañana. Y yo no sé en cuál estación sale, pero entonces me imagino que el hermano aquí, ¿no tiene usted un programa radial también aquí, hermano, el domingo, o es así? No, no tiene un programa radial. Y otros ministros, apreciamos este fino grupo ministerial que nos ha estado ayudando. Y aquí en las reuniones, mucha de la gente de ellos está viniendo. Y yo, yo ciertamente aprecio a estos hombres. Yo les quiero decir algo aquí a ellos. Y yo, yo intenté mucho de convencer a mi precioso amiguito de no llevar a cabo esta reunión allá en el auditorio municipal. Sí, lo intenté, pero él sentía una lástima por la gente. Dijo que tenía que estar parado y demás. Pero esta es la razón que yo no quería, hermano. Miren, yo sé que algunas veces ustedes me oyen reprender a estas denominaciones, pero no son los hombres que están en esas denominaciones. Es la, es la denominación en sí. Ahora, yo comprendo esto, que si vamos allá mañana en la noche, eso, que si, si tuviéramos la completa cooperación de todos los ministros, sería bueno ir todos allá, correcto. Pero mejor dicho, para el domingo, perdónenme. Si es que yo, si es que tuviéramos la completa cooperación de todos los ministros, al grado que cerrarían sus iglesias y demás. Pero al ir allá, alguna de la gente que está enferma va a ir allá para que se ore por ella. Y quizás los ministros no lo supieron antes de tiempo, así que ellos tienen sus propios programas para esa noche. Y a mí, a mí no me gusta hacer eso, hermanos. Yo, eso lo digo honestamente. A mí, a mí no me gusta hacer eso, porque después de todo, esta cobija se estrecha toda para los dos lados. Ustedes saben, correcto. Y yo tengo, si hay alguien por quien tengo respeto, son por los hombres de Dios, los siervos de Dios. Y si ustedes alguna vez han encontrado gente que es de lo más sospechosa del mundo, son los predicadores, correcto. Ellos son los que sospechan más de todos. Pero yo, yo les quiero decir la causa. Es porque son pastores, correcto. Ellos están protegiendo a sus ovejas, ven. Ellos tienen derecho de ser sospechosos y de esperar y vigilar. Pero cuando ustedes ven la palabra y Dios obrando juntos, ese es el tiempo para entrar en ello. Ven ustedes, cuando ustedes ven la palabra y Dios uniéndose. Así que yo solo quise que los hermanos ministros supieran que la razón que iba a hacer allá era porque el hermano pensó que quizás le daría a la gente una oportunidad de estar todos sentados. Su corazón está correcto en eso. Yo veo la razón por la cual lo hizo. Pero por mí, yo me quería quedar aquí mismo en la iglesia y seguir adelante. Pero él dijo que el domingo en la noche hubo muchos que se les negó la entrada. Y luego también al anunciar que va a haber servicios de sanidad, haría que muchos más vinieran. Y así que miren, mañana en la noche estén a las seis y tendremos una fila de oración mañana en la noche. Si es la voluntad del Señor. Para mí, de la manera que yo me siento al respecto, tenemos una fila de oración cada noche, ven. Porque estas señales seguirán a los que creen. No ha habido una sola noche en las últimas tres o cuatro noches que el Espíritu no haya venido a la reunión entre nosotros. Ha ido entre la gente y llama, les dice quiénes son, de dónde vienen, qué hacen y demás. Y qué está mal y qué sucederá. Y todo así. Y luego la gente, la fe se eleva en la gente. Y yo digo, ahora, ¿cuántos aquí son creyentes? Las manos se levantan por todo el edificio. Ahora, pongan sus manos sobre alguien. No oren por ustedes mismos, sino oren por ellos, porque ellos estarán orando por ustedes. Ven, bueno, miren, si eso no es escritural, yo no lo sé. Confesad vuestras faltas unos a otros, llorad unos por otros. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ven, eso es escritura. Así que yo creo que cada noche se ora por cada persona y se pone manos sobre ella. Cada noche, yo lo creo. Miren, mis manos no serán mejores que las manos de alguien más. Es solo, es solo otro hombre. Pero es la mano de Dios la que quieren sobre ustedes. Y Él hizo, es Dios el que hizo la promesa. Si tú, estas señales seguirán a los que creen sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Eso es exactamente lo que Dios prometió. Entonces, de ahí, de ahí seguimos adelante. Ahora, regresemos a nuestra escritura y a nuestra lección, hermano Borders. ¿Leyó usted la escritura? Muy bien. Me gusta oír la lectura de la Biblia. Apocalipsis, el capítulo 7, la abrí justo en esa escritura. Es de donde vamos a hablar principalmente esta noche, creo yo. Ahora, repasemos lo de anoche solo un poco. Ahora, nuestro tema es este. Tuvimos, primero tuvimos servicios de sanidad y luego pasamos a los servicios de la predicación del Evangelio. Y ahora tenemos dos noches de enseñanza. Y mañana en la noche y el domingo por la noche son servicios de sanidad. Ahora, anoche empezamos a enseñar sobre los dos temas que yo pensé que eran muy esenciales. Y yo no diría nada tocante a estos a menos que yo pensara que era necesario. ¿Ven? La primera cosa es advertir a la iglesia. Para eso es que el guarda está en la torre. Cuando él ve al enemigo que se aproxima, advierte a aquellos que están en la ciudad. Y entonces, si el guarda no los advierte, entonces Dios requerirá la sangre de la ciudad de sus manos. ¿Correcto? Pero si él sí los advierte y el pueblo no presta atención, entonces su propia sangre está sobre ellos. Y esa es la razón que yo solo, solo la expongo de la manera que está escrita aquí. ¿Ven? Y entonces depende de ustedes. Y en el día del juicio yo quiero, o cuando yo esté partiendo de este mundo, si todavía estoy consciente y cabal de la mente, quiero poder decir, como Pablo, la sangre de ningún hombre está en mis manos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, de la manera que yo lo sé, exactamente de la manera que es. Gracias por sus cartas, por los comentarios y cosas, verdaderamente los aprecio mucho. Ahora, la marca de la bestia, el sello de Dios. Ahora, ¿cuántos estuvieron aquí anoche? Levanten las manos los que estuvieron en la enseñanza. Oh, casi todos, me supongo. Muy bien. Ahora, entonces para tomar una pequeña base con lo que vamos a continuar esta noche, miren, yo tuve que tomar los dos temas y unirlos, porque ellos van paralelos uno con el otro. Y nos damos cuenta, yo anuncié en el principio lo que yo pienso que son, y ahora voy a usar las escrituras para probar que yo pienso que esto está correcto. Yo pienso que el sello de Dios es el Espíritu Santo. La Biblia respalda eso. La marca de la bestia es rechazar el Espíritu Santo. Hay únicamente dos clases de gente. Y la línea de salvación y de rechazo empezó en Génesis, como todo lo demás empezó. A propósito, recibí una nota hoy que decía, pudiera probar usted que las asambleas de Dios empezaron en Génesis. Yo no sé tocante a la organización, pero el Espíritu que está en las asambleas de Dios empezó en Génesis. Eso es exactamente correcto. Y todas las otras iglesias nacidas de nuevo empezaron en Génesis, y todas las que se suponen ser iglesias, las iglesias nominales, ellas empezaron en Génesis. Y ambas fueron representadas en los primeros dos hijos, en ambos, Caín y Abel. Caín recibió la marca de la bestia y fue echado fuera. Comprendemos que la serpiente, la cual fue quien había engañado a su madre, era una bestia y no un reptil. Él era el más útil de todas las bestias del campo. Y en Génesis 14, o mejor dicho, en Génesis 4.15, Dios marcó a Caín, y tan pronto como Caín fue marcado, él salió de delante de la presencia del Señor. ¿Lo captaron anoche? ¿Lo leyeron? Tan pronto como recibió la marca, él salió de delante de la presencia del Señor. Y él mismo tomó una esposa de la tierra de Nod. Ahora, ¿lo captan? ¿Ven cómo es eso? La iglesia. Ahora, Dios, Caín era solo como un hombre ordinario. Él vino, él era como Esaú y Jacob. Los pudiéramos usar como patrón allí otra vez. Y por toda la Biblia vemos ese espíritu surgiendo, creciendo, creciendo. Y finalmente está llegando a madurez aquí mismo, en esta edad en la que estamos viviendo ahora, lo creo. Ahora, si ustedes se fijan, Caín era un hombre, un hombre natural del mundo como Esaú, y tenía una inclinación religiosa, así que él sabía que había un Dios, él lo creía. Y él vino, ahora, ¿ven? Ahí es en donde yo difiero con las iglesias que dicen, la única cosa que usted puede hacer es solo creer, y Dios reconoce eso como justicia. Bueno, eso, eso es verdad en un sentido de la palabra, es parte de la verdad, pero no toda la verdad. Un fino hermano Bautista vino a mí no hace mucho, dijo, hermano Brannan, ¿qué más podía hacer Abraham que creer? Abraham creyó y le fue contado por justicia. Yo dije, eso es correcto, pero Dios le dio una señal, la señal de la circuncisión, de que él había reconocido su creencia. Miren, el Espíritu Santo es el sello de Dios ahora. Si ustedes dicen que creen y no han recibido el Espíritu Santo, entonces Dios todavía nunca ha reconocido su fe. Correcto, porque el sello es el reconocimiento que Dios ha completado y terminado su obra en ustedes. Correcto, que él los ha reconocido, seguro. Alguien dijo, ¿por qué lo hace usted tan fácil, hermano Brannan? Citando San Juan 5.24, ese es el principio del Espíritu. Correcto, yo creo que un hombre tan pronto, como él cree en el Señor Jesucristo, es una porción del Espíritu Santo. Cuando ustedes son santificados, otra porción del Espíritu los limpia, luego ustedes son llenos con el Espíritu Santo. Correcto. Miren, pero el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Únicamente hay un solo tipo de ella. Esa es la vida de Dios. Ahora, nos fijamos que Caín edificó un altar y puso el sacrificio sobre él. Él se arrodilló y confesó su fe en Dios y adoró a Dios. En otras palabras, igual que el hombre religioso hoy día, casi 99 de 100, dicen, aquí está. Es lo mejor que yo puedo hacer. Caín dijo, esto es. Yo edifiqué un altar. Yo pertenezco aquí a la iglesia. Yo ofrecio un sacrificio. Esto es lo mejor que yo puedo hacer. Tómalo o déjalo. Ahí está. Esa es la actitud de la gente hoy día. Yo voy a la iglesia. Les ayudo a hacer todo. Lo edificamos, un hermoso edificio. Hemos hecho todo esto y hemos hecho todo eso y todo. Yo freendo en el fondo de las viudas y yo hago todo eso. Ahí está. Es lo mejor que puedo hacer. Tómalo o déjalo. Pero Dios lo dejará allí. Él dejó el de Caín allí. Él dejará el de usted allí. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Únicamente hay un solo camino provisto por Dios. Eso es por medio del torrente de la sangre. Hasta llegar al Espíritu Santo. Sin eso, ustedes llegan a su fin. Ustedes allí terminan. Ustedes nunca entrarán. Fíjense, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino. Correcto. Ustedes deben entrar. No importa cuán religiosos sean ustedes. Todo lo que ustedes hagan, eso no tiene nada que ver. Eso los hace a ustedes muy buenos ciudadanos, pero no un ciudadano de ese reino allá. Quizás sí de este reino aquí. Pero el reino de Dios está dentro de ustedes. Ustedes nacen en el reino. El reino entra. El reino de Dios es el Espíritu Santo. Ustedes pertenecen a ese reino. Esa es la razón que las mujeres no se cortan su cabello, no usan pantaloncitos cortos. Esa es la razón que los hombres no fuman cigarrillos y cosas así. Ellos son de arriba. El Espíritu les enseña a ellos justicia, santidad. Ellos no, ellos no juran. Ellos, ellos no usan malas palabras y cosas. ¿Por qué? Ellos nacieron de arriba. Ellos son diferentes. Ellos son ciudadanos de arriba. Y ahora, fíjense, pero el mundo, ellos dicen, bueno, yo pertenezco a la iglesia, yo pertenezco a las asambleas, yo pertenezco a la cuadrangular. Ahí está. Es lo mejor que yo puedo hacer. Tómalo o déjalo. Si ustedes compraron un plato de sopa y hubiera una araña en él, no se lo comerían. Ustedes demandarían a la compañía que se lo vendió a ustedes. Correcto, correcto. Ustedes la demandarían. Ustedes no se lo comerían por nada, pero dejan que cualquier clase de dogma pase por su garganta, su alma. Después de todo ese cuerpo, va a morir de todos modos. Correcto. Hace algún tiempo, yo estaba en un museo y ellos tenían el análisis de un hombre que pesaba 50 libras, mejor dicho, 150 libras. Su cuerpo tenía un valor de 84 centavos en sustancias químicas. Tenía apenas lo suficiente de lechada para rociar un nido de gallina y tanto así de calcio y todo. Al pesarlo todo, valía 84 centavos. Allí estaban los muchachos parados. Uno le dijo al otro, dijo, Juan, no valemos mucho, ¿verdad? Dijo, eso es correcto. Yo no creo que valemos mucho. 150 libras valen 84 centavos. Ahora, ustedes no valen mucho para empezar, valen ustedes, pero ¿cómo cuidan esos 84 centavos? Usted le pone un abrigo de visón de 500 dólares y levantan su nariz en el aire y si lloviera se ahogaran. ¿Cómo cuidan ustedes esos 84 centavos? Sí, señor. Pero ustedes tienen un alma allí adentro que vale 10,000 mundos y dejan que el diablo los rellene de todo y lo llaman justicia y religión, en lugar de tomar el camino correcto de Dios al respecto. Correcto. El alma de ustedes vale 10,000 mundos. El cuerpo de ustedes vale únicamente 84 centavos. Ustedes lo llevan para donde quiera y que si lo cuidan bien, oh, ustedes lo afeitan y lo arreglan, pero qué cosa, lo visten todo, pero esa alma, ustedes de seguro no la visten, sino dejan que cualquier cosa que quiera pase a ella. Por venderles una araña en la sopa, ustedes demandarían al restaurante que se las vendió, pero una iglesia le puede decir, estrechen manos con el pastor, digan que ustedes creen en Dios, adoren, y eso es todo lo que tienen que hacer. Si eso es correcto, entonces Caín estaba correcto, pero recuerden, Dios le dijo a Caín, adora como tu hermano y harás bien, pero él no lo quiso hacer, de esa manera es hoy día, ellos no quieren adorar a Dios en espíritu y en verdad, ellos solo quieren ir a la iglesia y adorar de la manera que la iglesia dice que adoren, adoren como Dios dijo que adoraran. Jesús dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Correcto, una la palabra y el espíritu y si el espíritu está en la palabra, la palabra, ella misma se manifestará. esa es exactamente la razón que ustedes ven el discernimiento y las sanidades y cosas como esas, es la palabra manifestada. Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, él nunca dijo, ir por todo el mundo y edificar iglesias o hacer esto y lo otro, esas cosas están bien, pero no dijo, ir por todo el mundo y enseñar el evangelio, él dijo, predicar el evangelio, en otras palabras, predicar el evangelio, sería demostrar el poder del Espíritu Santo. Pablo dijo, el evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en las manifestaciones del Espíritu Santo. Tiene que ser así, la mismísima palabra que sigue, dice, y estas señales irán a los que creen. Ven, correcto, tiene que hacer que la palabra se manifieste y si el espíritu está en la palabra, el verdadero espíritu de Dios en la palabra, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Correcto, ven, regresa directamente a la escritura. Ustedes no se pueden desviar de las escrituras, ella misma regresa y se equilibra cada vez. Pero Caín, él quiso algo hermoso. Ahora, anoche, yo estaba diciendo, recuerdan, que la belleza, eso es lo que atrae al ojo. La iglesia católica aprendió eso hace mucho tiempo, que el ojo es la puerta al alma para hacerlo hermoso y lo demás y la gente cedia a eso. Hollywood lo aprendió hace mucho tiempo, el diablo lo supo antes que cualquiera de ustedes lo supiera. Eso es exactamente lo correcto. Esas son las técnicas con las que él logró la misma cosa. Él mismo estableció un reino más hermoso, siempre ha sido hermoso, aún, aún el diablo después que la maldición vino sobre él, él llegó a ser una serpiente, él todavía es una criatura hermosa. Miren con cuánta naturalidad se puede mover y cuán hermosos son sus colores, aún su maldición nunca le quitó la belleza. Piensan ustedes que Judas Iscariota era un borracho con el cuello de su camisa levantado y su cabello peinado de lado y él era un hombre embaucador. Sí, señor, el diablo es muy listo para eso. Cuando yo fui a Pigali, el hermano Mor y yo, cuando estuve en Francia, pensábamos que cuando viéramos a esas prostitutas de Pigali, las íbamos a ver todas ajadas. Satanás es muy listo para eso, eran las mujeres más hermosas que alguna vez ustedes hayan visto. Ven, él es sagaz, el pecado es seductor, el pecado es hermoso, pero es muerte. Correcto. No miren la belleza, miren la verdad, no la belleza. Ese es el problema con la iglesia hoy día. Está, está yendo tras la belleza y se está muriendo. Correcto, porque está recibiendo muerte. No me quiero quedar mucho tiempo en eso porque empezaría a predicar sobre eso. pero sin embargo, nos damos cuenta entonces que Caín se fue de Dios y él mismo tomó una esposa de otro grupo de la tierra de Nob. Eso es exactamente lo que el hombre hace que no viene y adora a Dios en espíritu y en verdad. Él se sale y se consigue una iglesia que lo satisfaga. Él sale, pero recuerden, Seth, después, era un tipo. Abel, siendo el que fue matado y Seth tomando su lugar, fue una señal de la muerte, sepultura y resurrección del Señor que fue reemplazado. Fíjense cómo vimos anoche que esas simientes se desarrollaron. Ahora, sigamos aquí para tomar algunas de nuestras escrituras que estábamos usando el sello siendo la marca, cómo el sello era usado en lugar de un nombre. Lo ponían allí y el nombre de Jesucristo es el sello de Dios, la justicia de Dios. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Ese es el sello de Dios. Todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo daré. ¿Es correcto eso? Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. ¿Es correcto eso? Todo lo que hacéis. Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, el sello de Dios. El sello, la marca, la identificación de Dios es el nombre del Señor Jesús y cuando Jesús entra en ustedes, les pone su Espíritu dentro. No importa cuántos nombres ustedes escriban en lo de afuera, si el Espíritu está allá adentro, da testimonio de la verdad. Entonces, nos damos cuenta que en el Edén, Dios tomó y marcó a Caín. y lo envió fuera, pero Seth se quedó en la presencia de Dios y Dios le dio a él su esposa. De esa manera, es de iglesia verdadera. Se quedó en la presencia de Dios. Oh, quisiera que pudiera traer aquí arriba a Pablo Boyd, el historiador. A propósito, él ha estado esperando por tres años una entrevista privada. Ellos se quedan en casa, vienen de Asia, de África, de la India, de todas partes, esperan por años para tener una entrevista. Cuando ellos vienen por eso, nos quedamos allí hasta que hable el Espíritu Santo. Y esta mañana, mientras estábamos hablando, las visiones se abrieron. Este es un servicio evangélico. En mi casa y en diferentes lugares, ahí es en donde lo profético acontece. La gente viene, la cual no sabe en qué dirección voltear. Y esperamos allí hasta que el Espíritu Santo, ellos nos dicen una sola cosa, permiten que hable el Espíritu Santo. y Él viene y lo revela y les dice lo que ellos han hecho, lo que deben hacer. Solo está allí esa sola persona. Y oh, como Dios, maravillosamente, fue tan grande esta mañana que yo tuve que ir a caminar a la orilla del río, allá en alguna parte. Y me encontré con el pastor allá cuando yo estaba tratando de, me debilitó tanto que estaba tratando de recibir mis fuerzas otra vez, debido a las grandes y poderosas visiones que se desenvuelven y revelan y dicen, y lo que ustedes han hecho, lo que ustedes no deberían haber hecho y lo que ustedes deben hacer y lo que sucederá después que ustedes lo hagan. Oh, eso es Dios sabiéndolo. Y ni una sola vez yo le preguntaré a cualquiera que está presente o en cualquier parte si les he dicho alguna vez algo que no haya sucedido cada vez exactamente porque no puede mentir. Es Dios. Dios no puede mentir. Oh, viviendo bajo el Espíritu Santo. Recuerden, Seth tomó a su esposa. Dios le ha de haber dado a él su esposa. Él se quedó con Dios y ahora el creyente que se queda con la Biblia y se queda con Dios, entonces él, la iglesia verdadera, será la novia de Jesucristo. El otro tendrá una novia del mundo, cualquier cosa. Nos dimos cuenta de eso anoche. Y también leímos allí tocante a Caín y Abel donde ambos empezaron y entonces lo llevamos a Babilonia. ¿Cómo Babilonia aparece en Génesis y luego en la mitad de la Biblia y al fin de la Biblia? Tomamos tocante a Jesús cuando él llegó a la escena y cuando él salió de la escena. Judas vino de la misma manera. El Anticristo y el Espíritu Santo vinieron de la misma manera. Y tomamos las escrituras para eso en Mateo 27 o mejor dicho 26. Y luego nos dimos cuenta aquí en encontramos a Israel, tomamos a Israel y lo comparamos con Moab. Como Israel se mantuvo verdadero, la línea de sangre se mantuvo pura. Y nos dimos cuenta aquí que Moab un bastardo, todo fundamental igual que lo era Israel. Pero Israel quien tenía la verdadera línea de sangre tenía señales y prodigios siguiéndolos a ellos. Ellos tenían una serpiente de bronce, la sanidad divina. Ellos tenían la voz de aclamación del rey en el campamento. Ellos tenían una roca herida para su salvación. Ellos tenían un padre celestial alimentándolos de arriba. Ellos estaban disfrutando de un grandioso momento. sin estar enyugados con algo. Solo interdenominacionales yendo de aquí para allá. Ya que ellos se estaban burlando porque ellos ni siquiera eran una nación sino solo un pueblo disperso. Pero aquí está. Espero que ustedes lo capten. Ellos iban rumbo a su tierra natal. Un tipo perfecto de la iglesia verdadera hoy yendo hacia la tierra natal. Amén. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres y demás. Pero estamos buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. De esa manera la iglesia verdadera está avanzando hoy día y los grandes fundamentalistas como lo era Moab salieron con el sacrificio perfecto como Israel lo tenía. Era tan fundamental y todo como Israel lo era pero no tenía el espíritu. Podemos tomar a Caín, a Esaú y a Jacob. Dios dijo que el conocimiento previo para que la predestinación de Dios pudiera no que Dios quería condenar a Esaú pero sabiendo lo que él era. Si Dios es Dios él sabía todo. Él sabía de cada pulga que habría en la tierra. Él sabía de cada mosquito que habría en la tierra antes que la tierra fuera criada. Sabía cuántas veces abriría y cerraría sus ojos y cuánto cebo él da si lo está produciendo. Él es infinito. ¿Quién puede explicar lo que es infinito? Si él no es infinito entonces él no es Dios. Y si él es infinito él sabía todas las cosas desde el principio y por lo tanto él podía elegir no porque él quería sino porque su conocimiento previo le permitió saber quién sería y quién no sería. Esa es la razón que la iglesia entera toda persona que estará en el rapto. Su nombre fue puesto en el libro de la vida del cordero antes de la fundación del mundo dice la Biblia. Correcto. Dios lo sabía. Jesús vino por el conocimiento previo de Dios sabía que vino a ardemir o a comprar de nuevo a esa iglesia los predicadores. Es como ir al lago y arrojar una red y sacarla. El reino de Dios es semejante a un hombre que tomó una red y fue a la orilla del mar. Cuando él la sacó tenía araña serpientes julebras sapos y todo lo demás pero él tenía pez ahora no sabemos quién es y quién no es pez la única cosa que debemos hacer es pescar con la red y el hermano Bontain ha estado pescando con la red aquí un largo tiempo yo vine tomé mi red y pesqué con usted hermano Bontain yo la eché allí y la saqué ahí vinieron alrededor del altar y se pusieron de pie y confesaron a Cristo yo no sé quién es chivo quién es oveja quién es araña o sapo o lo que sea pero Dios sabía desde antes de la fundación del mundo quién era todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí y ninguno viene a mí a menos que mi Padre le trajere primero todo lo que el Padre me ha dado tiempo pasado vendrá a mí correcto él lo dijo ahora yo no sé quién es yo solo echo la red y digo venid todos los que estáis fatigados y cargados y entonces Dios sabe quién es quién yo no nadie más sabe eso depende de Dios así que es nuestro nuestro deber continuar adelante hasta que Él venga ahora por lo tanto la gran iglesia se está preparando ella misma nos damos cuenta que Saúl y Jacob antes que hubieran nacido Dios dijo que Él amaba a uno y odiaba al otro y recuerden ellos eran gemelos la misma madre el mismo padre ¿lo captan? gemelos todo avivamiento produce gemelos ciertamente que los produce hay gemelos que nacen del hombre natural y del hombre espiritual eso sucedió en el pasado en el huerto del Edén Caín y Abel la misma cosa empezó desde allí y sigue por todo el trayecto y miren a la iglesia Jesús el pastor Judas el tesorero hermanos de la misma tribu y demás ahí en el mismo grupo la misma iglesia uno el pastor y el otro el tesorero uno el diablo y el otro Dios de esa manera se desarrolla Jesús dijo en los últimos días los dos espíritus serían tan semejantes que engañarían si fuere posible aún a los escogidos amén si fuere posible pero no lo es y ellos nunca lo harán muy bien pero él él recibe el sello verdadero y el sello de Dios es el Espíritu Santo ahora estamos en el lugar para empezar en donde terminamos anoche en Ezequiel el capítulo 9 ¿cuántos lo leyeron? ¿obtuvieron gran gozo de él? léanlo ahora allí es en donde el profeta vio Pentecostés de antemano y dijo lo que sucedería él vio a seis hombres que venían de la puerta de arriba y ellos tenían instrumentos para destruir recuerden se fijaron ustedes que estaba designada únicamente para Jerusalén solo para Jerusalén porque allí es donde los judíos Dios lidia con los gentiles como individuos pero Israel es una nación la nación de Dios sí un misionero estuvo en mi iglesia oigo al hermano Fred Sadman de vez en cuando decir amén por allí en alguna parte él está en la audiencia de todas maneras uno de los hermanos del tabernáculo un hermano judío había estado tratando de ir a Israel todo el tiempo tratando de hacer algo por los judíos para decía que él se los quería ganar para el Señor y él fue al tabernáculo una mañana se levantó cuando estaba la unción él dijo hermano Brannan me gustaría hacerle una pregunta ¿cómo pudiera yo ir a Jerusalén? yo he tratado por todos los medios yo dije yo no sabía qué decirle a usted justo en ese momento el Espíritu Santo se movió y dijo no es así porque Israel nacerá en un solo día siempre oh estamos cerca oh vamos a entrar en eso en unos cuantos minutos ahora si es la voluntad del Señor y nos dimos cuenta que antes que empezara la masacre escuchen ahora no se les pase desapercibido antes que empezara la masacre él vio salir a un hombre vestido en blanco que representa el blanco la justicia de los santos ahora y traía a su cintura un tintero de escribano él pasó primero por la ciudad de Jerusalén y puso un sello sobre aquellos que gemían y clamaban por las abominaciones que se hacían en medio de la ciudad ¿es correcto eso? ¿ustedes lectores de la Biblia? y luego cuando la masacre empezó dijo no perdonen viejos jóvenes niños bebés lo que sea mata todo el que no tenga esta señal ¿ven? nadie quedó ellos o recibieron el sello o no recibieron el sello esa es la razón que en este día que estamos llegando llegaremos a eso en un minuto aquí en el Nuevo Testamento que ellos el sello de Dios es el Espíritu Santo y fuera de eso es destinado para la masacre estarán perdidos miren anoche tomamos los escritos de Josefo y lo demás a los que me referí y muchos de los otros historiadores antiguos Josefo anduvo probablemente escribió de los mismísimos días y vivió cerca del tiempo que Jesús de Nazaret anduvo en la tierra miren y él habló de ello que esas personas que él se refirió a ellos creo yo como caníbales que se estaban comiendo el cuerpo de Jesús de Nazaret por supuesto era la comunión que ellos estaban comiendo él no sabía él solo era una mente sin convertir él era solo un historiador pero él ellos huyeron rápidamente de Jerusalén cuando vieron esa cosa empezar a cumplirse y huyeron y se fueron a Judea y se fueron de allí pero los judíos las grandes organizaciones todas se unieron y regresaron dijeron iremos a la casa del Señor Jehová es nuestra protección y hemos vivido en esta Dios edificó esta casa Jehová hizo esto y Salomón dedicó el templo este es un lugar muy santo pero ellos rechazaron al Mesías cuando él vino a ellos exactamente de la manera que la profecía dijo que él vendría e hizo las mismísimas cosas que la Biblia dijo que él haría pero él no vino de acuerdo a su teología yo espero que eso no lastime pero espero que se ancle profundo y ellos vinieron él mostró su señal mesiánica exactamente de la manera que la Biblia dijo que él lo haría ¿cuántos creen eso? seguro que ustedes lo creen ¿cuál era la señal mesiánica? él era un Dios profeta ¿ven? y entonces y cuando ellos hicieron eso ¿qué le llamaron a ellos a esa señal mesiánica? ¿me puede decir alguien? ¿qué le llamaron? Belzebú un demonio un adivinador porque él podía percibir sus pensamientos sabía lo que ellos estaban pensando les decía de estas cosas y los verdaderos judíos ¿qué dijeron que eso era? esa es la señal del mesías Natanael dijo verdaderamente tú eres el hijo de Dios verdaderamente tú eres el rey de Israel dijo porque te dije que te vi antes que vinieras a la reunión por eso tú tú lo crees entonces tú tú serás capaz de ver cosas mayores que esta ven ustedes deben primero creer créanlo y entonces verán cosas mayores ahora nos fijamos lo que sucedió pero los los justos las grandes iglesias las organizaciones los fariseos los saduceos y los herodianos y todos esos dijeron él es Belzebú ellos tuvieron que responder algo ellos detuvieron que responder a su organización así que dijeron él es del diablo ahora tengan eso en mente y ellos eran hombres religiosos hombres santos hombres piadosos por lo que al mundo se refería un solo pecado en contra de ellos serían apedreados eruditos graduados estudiantes de seminario en una descendencia de clérigos y fueron condenados y Jesús dijo vosotros sois de vuestro padre el diablo entonces no condenan ustedes al Espíritu Santo cuando él los llama lo que ustedes son ven el ciego guiando al ciego no caerán todos en el hoyo seguramente que sí fíjense bien en las escrituras fíjense bien en la promesa sepan ahora que se está aproximando esos discípulos llenos con el Espíritu Santo marcados con esa señal en sus fentes con ese sello de Dios ellos se empezaron a vigilar y cuando vieron cumpliéndose lo que Jesús había dicho se salieron de allí y déjeme decirle vale más que usted también se salga hermano esperan hasta que lleguemos a eso en unos cuantos minutos y nos demos cuenta que tan cerca estamos oh Jesús dijo que esa misma cosa sucedería justo antes que viniera otra vez como fue en los días de Sodoma así será en la venida del Hijo del Hombre lo prometió jurado por Dios y demás así que tiene que estar aquí miren yo quiero que usted realmente se quiten el el impermeable de su corazón guarden el paraguas pongan su paraguas metodista en el rincón el bautista en el rincón y el pentecostal en el rincón y miremos la palabra de Dios ven déjenos todos allí ahora y miremosla ven la Biblia predijo por medio de Ezequiel el profeta y el Espíritu Santo vino e hizo exactamente como el dijo y aún los bebitos la Biblia los historiadores dicen ahora recuerden que la Biblia dice no perdonen a nadie ni niños ni jóvenes ni viejos nadie todo aquel que no tuviera ese sello de Dios sería marcado con la otra y miren quienes fueron marcados afuera de aquello hombres que por todos sus días dieron sus vidas por el clero sacerdotes y hombres de renombre grandes sacerdotes y eruditos ahora ¿cuántos saben que eso es verdad? bueno seguro que lo es seguro que es verdad tan eruditos tan santos tan dulces quizás gente fina ciudadanos del del país pero eso no es excusa cuando Dios envía algo y ustedes fallan en andar en eso entonces ustedes están fuera eso es todo ustedes lo hacen o no lo hacen de esa manera fue todo aquel que no entró en el arca se ahogó y eso era todo el asunto no importó quienes fueran esa es la misma cosa todo aquel que no está en Cristo hoy día perecerá sin Cristo es verdad así que ustedes no pueden decir yo soy un metodista o un bautista o un pentecostal o algo más ustedes tienen que estar en Cristo y si ustedes están en Cristo harán las obras de Cristo eso da testimonio y prueba que es así yo es tan claro como lo es la escritura tan claro como lo puedo decir eso es tan sencillo como la nariz en esta cara grande o esta nariz grande en mi cara mejor dicho correcto ahora fíjense como él lo hizo ahora ellos estaban los los que fueron advertidos huyeron y todo el resto de ellos entraron a la ciudad y el estudiador dice que ellos se comieron toda la hierba y la corteza de los árboles Tito la sitió la ciudad fue designada para la ciudad de Jerusalén ahora en nuestro tiempo está designada para todo el mundo pero esto era para la ciudad de Jerusalén únicamente para los judíos y Tito cuando él vino él él sitió la ciudad los mantuvo allí por dos o tres años y cuando lo hizo ellos se comieron la hierba y la corteza de los árboles la hierba de la tierra y aún cosieron los hijos de unos y otros y se los comieron las madres cosieron a sus bebés y se los comieron locos de mentes entonces finalmente cuando él entró él masacró y mató hasta que la sangre salía por las puertas de la ciudad un gran Dios que está lleno de amor él sí está lleno de amor con el fin de ser amor él tiene que tener juicio para ser justo así que él sí es un Dios misericordioso esta noche pero mi amigo cuando usted se pare delante de él en el juicio en ese día nebuloso y oscuro él será un Dios lleno de ira la Biblia lo dice así en su ira yo estaba allá cerca al río y estaba cortando para mí tenía allí un cortador de piedra de colorado él tenía algunas piedras y estaba cortándola una piedra pequeña que yo le quería llevar a mi niñita para una cosita que llevar en su cuello una crucecita y así que él dijo usted cortela muéstreme donde la cortó y estaba toda clara y entonces se miraba como algo irregular como nubes colgando y puse esa arriba de la cruz y la señora dijo ¿por qué hace usted eso? ¿por qué no corta usted aquí la parte clara y hermosa? yo dije la cruz no es hermosa es un emblema de sufrimiento y vergüenza ella dijo bueno ¿por qué es eso? yo dije esas son las nubes de la ira de Dios Dios derramó su ira sobre Cristo quien tomó mi lugar en el Calvario él murió bajo los juicios y la ira de Dios Dios derramó su juicio más fiero sobre él y él tomó mi lugar yo dije yo era un pecador y él tomó mi lugar y me fijé que las lágrimas aparecieron en los ojos de la mujer yo dije somos pecaminosos y no tenemos esperanza pero Dios supo que teníamos que aparecer ante estos juicios y Jesús los llevó por nosotros y esas nubes colgando sobre la cruz era la ira de Dios derramándose sobre él y él llevó la ira de Dios en su propio cuerpo para que pudiéramos ser libres oh qué historia qué verdad la ira de Dios miren ahora ustedes ven cómo fue representado en Ezequiel el capítulo 9 para Jerusalén ahora vamos a Apocalipsis y ahora me gustaría que anotaran esto ustedes que tienen sus lápices me gustaría que anotaran Apocalipsis 14 6 al 12 esos son los tres últimos ángeles los tres ángeles después de los siete últimos ángeles hubo tres ángeles especiales que salieron ¿se fijaron en eso? y ahora quiero que ustedes se fijen esos tres últimos ángeles el primer ángel eso es Apocalipsis 14 6 al 12 el primer ángel había sonado la trompeta del evangelio y tenía el evangelio eterno para predicarlo a todo el mundo el segundo ángel como que predicó un evangelio de santidad ven porque el dijo que la iglesia había cometido fornicación y el tercer ángel rugió diciendo que escaparan la marca de la bestia fíjense bien el primer ángel en la reforma Lutero predicó el evangelio el segundo ángel Wesley santificación él corrigió la fornicación en la iglesia pero el tercer mensaje el mensaje pentecostal debería ser así el mensajero verdadero advirtiéndolos para que escapen la marca de la bestia diciendo quien quiera que recibe la marca de la bestia él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira que será vaciado sobre la gente ese es el mismísimo mensaje hoy día el tercer ángel el tercer mensaje el último mensaje el mensaje luterano de justificación el mensaje wesleyano de santificación y el mensaje pentecostal del sello de Dios escapen la marca de la bestia salgan de esos grandes muros de Babilonia sean sellados en el reino de Dios fíjense en el versículo siguiente el 12 el versículo 13 bienaventurados y aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor que es lo que sigue el armagedón la iglesia aparece entonces ya se ha ido después del mensaje del tercer ángel estábamos predicando el otro día en la iglesia de esos ángeles y exponiendo los siete últimos ángeles y el mensaje de los ángeles y esta unción especial vino de esas tres edades de esos últimos tres ángeles fíjense ahora en Apocalipsis 7 Juan fue llevado en el espíritu a la gloria y él vio esto viniendo él dijo vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos ahora escuchen atentamente estén listos para escribir sus escrituras que detenían los cuatro vientos para que no soplace viento alguno sobre la tierra hasta que ellos habían sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios ahora comparen eso con Ezequiel 9 ven él venía con instrumentos para destruir y los detuvo hasta que el escribano salió y selló fíjense ahora aquí vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo venía de donde sale el sol y él iba a sellar a los siervos de nuestro Dios en sus frentes ahora sabemos que la iglesia nunca es llamada siervos la iglesia son hijos e hijas Israel es el siervo de Dios Abraham era su siervo Israel es el siervo de Dios pero la iglesia es llamada sus hijos y sus hijas se fijaron ustedes detener los cuatro vientos cuánto tiempo hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos Israel de nuestro Dios oh permítanme regresar a un poco de historia antes que sigamos más adelante fíjense bien lo que sucedió miren los siervos de nuestro Dios Israel Israel fue disperso en una ocasión a Babilonia o fue llevado a Babilonia entonces cuando ellos regresaron esa es la segunda ocasión la primera ocasión fue en Egipto y luego Babilonia luego fueron dispersos por el imperio romano y Jesús dijo en Mateo el capítulo 24 aprended la parábola como empecé anoche mostrándoles a ustedes que ellos le hicieron tres preguntas a él y él contestó sus tres preguntas pero cuando ellos quisieron saber cuándo sería el tiempo de su retorno él dijo cuando ustedes vean a Liguera dando sus brotes y todos los otros árboles conoced que el tiempo está cerca a las puertas ahora el hipócrita echa mano de eso el incrédulo y dice esa generación pasó la otra generación ya ha pasado él mintió él no mintió es porque ellos no tienen la aplicación espiritual de la palabra él no dijo la generación de ese entonces él dijo la generación que ve a Liguera dando sus brotes fíjense bien allá en Joel el capítulo 1 del cual yo prediqué aquí no hace mucho tiempo de los cuatro insectos lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón recuerdan ustedes que lo prediqué creo que fue aquí en California en el desayuno creo que fue en Phoenix lo que los metodistas dejaron los bautistas comieron lo que dejaron los bautistas los pentecostales comieron destruyó toda la vid pero yo os restituiré dice el Señor todo y fíjense bien que ese mismo insecto es la misma cosa únicamente en estados diferentes la oruga llega a ser el saltón y demás y así sigue y ese es el insecto empezó comiéndose el amor fraternal tomando la Biblia y sustituyéndola por algo más y yo les expuse las cuatro cosas mayores y les probé por la escritura las cosas que ellos se comieron la enseñanza de la verdadera palabra de Dios el amor fraternal como Pablo dijo que ya había empezado en primera de Corintios 13 todas esas cosas como ellos lo comieron y se comieron a la iglesia hasta dejar un tronco pero él dijo yo os restituiré dice el Señor correcto todos los años que ellos habían comido y todas las cosas que ellos habían hecho fíjense Israel cuando él siempre ha sido la higuera cuando ustedes vean a ese árbol dando sus brotes que la generación que ve a Israel llegando a ser una nación esa generación no pasará hasta que todo sea cumplido fíjense bien oh no lo ven ustedes mírenlos aquí ahora Dios siempre ha tenido que forzar a los judíos ellos nunca tuvieron el Espíritu Santo muchos de ellos ni siquiera creían a sus profetas a sus mensajeros y él los tenía que forzar y eso es lo que él va a tener que hacer a la iglesia gentil él va a tener que romper esas barreras denominacionales estamos permitiendo que el comunismo nos carcoma y entonces nos vamos a tener que unir Dios hará que se cumpla su palabra porque el pacto es incondicional no si tú lo haces yo lo haré sino que yo ya lo he hecho correcto oh yo amo eso amén eso me hace sentir religioso fíjense lo que él hizo aquí ahora no si tú lo haces yo lo haré eso eso terminó cuando Adán rompió su pacto e Israel rompió su pacto desde Éxodo 19 y demás pero este es el pacto de gracia Dios juró le dijo a Abraham él juró por sí mismo que sería así y él juró por sí mismo así que la real si miente de Abraham es Jesucristo quien es la gracia de Dios y no hay más ley en eso no señor la ley no está conectada con ello en absoluto ustedes están por encima de la ley por encima de la ley es amor el amor está por encima de la ley gracia la ley vino por medio de Moisés la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo quisiera que estuvieran unas cuantas noches más para predicar sobre eso a Eloís en el monte de la transfiguración ustedes lo ven perfectamente como Dios tomaríamos eso e incluiríamos eso allí y mostraríamos como esas leyes y tutores y demás y lo que sucede sin embargo fíjense ahora Israel Dios tuvo que endurecer el corazón de Faraón para forzarlos a que salieran la primera vez y él hizo la misma cosa esta vez él endureció el corazón de Hitler contra los judíos eso es lo que empezó la guerra recuerden Dios dijo quien maldiga a Israel yo lo maldeciré quien bendiga a Israel yo lo bendeciré y fueron esparcidos por todo el mundo y luego él endureció el corazón de Hitler endureció el corazón de Mussolini endureció el corazón de Stalin todos los corazones de las diferentes naciones él los endureció y finalmente abrió el camino e Israel está regresando y ya está en su tierra natal si ustedes quieren ver qué día del mes es miren el calendario si ustedes quieren ver qué día es en la sazón de la venida del Señor fíjense bien en dónde está asentado Israel ese es el reloj de Dios ahí está ella asentada en su tierra la bandera más antigua en el mundo la estrella de las seis puntas de David la bandera más vieja en el mundo ondea otra vez por primera vez en dos mil quinientos años sí señor sí la insignia que iba a ser levantada Israel Palestina floreció como una rosa ustedes lo leyeron en las revistas y fíjense cómo ellos regresaron de muy allá de Irán y de donde quiera la revista Luke publicó los artículos de cómo ellos fueron allá tras esos judíos ellos no se subían a ese avión ese anciano rabí salió allí dijo nuestro profeta de antaño nos dijo Isaías hace cientos de años hace miles de años que cuando regresáramos a la tierra natal regresaríamos sobre las alas de un águila ahí está amén ellos se subieron y se fueron cuando el hermano Argan Bright uno de los hermanos aquí fue allá fue el que me trajo a la costa del oeste en esta ocasión él estaba allá tomando películas hay otras películas tienen una de los tres minutos para la medianoche y la ciencia dice que eso es lo que es son tres minutos para la medianoche y miramos allá y vemos a todos esos judíos colocados en su tierra natal Louis Petrus ¿cuántos han oído de él? de la iglesia de Estocolmo en Suecia un hermano maravilloso él me dijo hermano Branagh los judíos siempre han creído a sus profetas dijo si usted solo va allá a Israel yo dije bien eso me parece bien él dijo mire ellos yo les envía allá un millón de estos nuevos testamentos ellos leen de atrás para enfrente y ellos leyeron esos nuevos testamentos ellos les preguntaron a esos judíos ellos dijeron ¿para qué vienen a casa trayendo a su papá y mamá siendo ellos ciegos y enfermos y cargándolos vienen a la tierra natal para morir? dijeron venimos para ver al Mesías amén hermano no se preocupe gentiles su día está para terminarse permítanme advertirlos en el nombre del Señor la puerta de los gentiles se está cerrando tan cierto como estoy parado aquí Jesús dijo que los maometanos allá iban a hollar los muros de Jerusalén hasta que la dispensación gentil se terminara se cumpliera allí está ella Israel en su tierra natal una nación con su propio ejército y su propio dinero amén ella es una nación completa ahora la higuera ya ha reverdecido y está arrojando sus renuevos y cuando ellos llegaron allá ellos les dieron esos nuevos testamentos pregúntenle a Louis Petrus ellos leyeron este nuevo testamento tocante a lo que Jesús era ellos nunca habían oído tocante a él ellos dijeron si este es el Mesías entonces él no está muerto entonces veámoslo a él hacer la señal del Mesías y le creeremos veámoslo a él que se pruebe nosotros creemos en nuestros profetas y el Mesías era un profeta veámoslo a él hacer la señal del Mesías de un profeta y le creeremos que él es el Mesías oh que arreglo tan perfecto perfecto yo dije señor permíteme ir y cuando me bajé en Cairo Egipto justo antes que nos reuniéramos con ese rey Faruk y nosotros en Roma entonces fuimos a Cairo Egipto yo tenía mi boleto en mi mano para ir me fui y ellos ya habían anunciado el vuelo y el Espíritu Santo habló y dijo ahorita no esta no es la hora todavía hay que espigar más yo casi no lo podía creer me fui detrás del hangar Dios es mi juez y me hinqué y oré yo dije Padre Celestial solo una hora o dos más y yo estaré en Palestina yo desafiaré a esos judíos y diré dijeron que si ese Mesías es el verdadero Mesías le permitirán a él hacer la señal del profeta y ustedes le creerán dejen que un judío les prometa y él cumplirá su palabra ahora si ese es el Mesías de la Biblia entonces él era un profeta y él todavía es un profeta ahora si él hace la señal del Mesías le creerán ustedes allí en el mismo terreno diré seleccionen ustedes mismos un grupo de hombres y llévenlos allí a alguna parte dense cuenta si él es el profeta todavía o no o no que ustedes lo vean obrar entonces que en el mismo terreno donde sus padres y antepasados rechazaron el Espíritu Santo un judío lo llevó al gentil aquí ahora un gentil lo está llevando de nuevo al judío cuando esos judíos reciban el evangelio los días gentiles se terminan pero él no me permitió ir ¿por qué? yo no sé solo un minuto aquí y les mostraremos a ustedes en las escrituras por qué fíjense endureció sus corazones ahora cuando ha habido alguna vez una guerra completamente global después de ese tiempo fue la primera guerra mundial todos los ejércitos las naciones se estaban reuniendo en una sola ellos estaban escribiendo sobre la terminación de la primera guerra mundial nadie sabe hoy día quién fue el que propuso la paz Kaiser Wilhelm dijo que él no lo hizo todo general dijo que él no lo hizo pero fíjense cuán extraño fue fue el 11 de noviembre a las 11 del día el día onceavo del mes onceavo en la onceava hora del día y once minutos para las 11 ¿qué fue eso? detén se detuvo misteriosamente ¿qué lo hizo? el edicto de Dios salió para detenerla detén los cuatro vientos sabemos que viento significa guerra y contienda hasta que tengamos a Israel de vuelta otra vez en Palestina detén los cuatro vientos y se detuvo ahí mismo en la hora onceava porque recuerdan a Jesús hablando de la gente de la hora onceava y el que vino en esa hora onceava que le dijo oh no sean tardos sean espirituales miren como lo dijo la gente de la hora onceava recibió la misma paga que recibieron los que entraron en la primera hora entonces el bautismo del Espíritu Santo tiene que regresar y sellar a los judíos igual que los primeros fueron sellados esa gente de la hora onceava detén los cuatro vientos no permitas que el mundo sea destruido hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios de eso hace casi 50 años cuando el Espíritu Santo vino del este cayó sobre la gente y empezaron los pentecostales en la calle Azusa y demás ahora que va a suceder ellos los tienen que detener no destruyan toda la tierra porque el no lo podía haber hecho en ese entonces de toda manera pero ahora ellos tienen la bomba regular que destruirá toda la tierra correcto deténlos hasta cuando hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios oh hermano ahí lo tienen ahí lo tienen sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios y él sigue adelante aquí y dice oí el número de los sellados 144.000 12.000 de cada tribu oh que cosa no ven lo que quiero decir la escritura lo pone perfectamente ahora recuerden todos sin eso perecieron miren la primera guerra mundial la segunda guerra mundial y ahora estamos listos para la tercera guerra mundial se está fraguando donde quiera que es israel está en su tierra natal esperando su mesías la iglesia gentil la edad pentecostal lutero wesley y ahora la edad pentecostal se ha hecho tibia y vomitó a jesús y él los está vomitando a ellos correcto la edad pentecostal pero justo al fin antes que el mundo sea destruido jesús dijo como fue en los días de sodoma así será en la venida del hijo del hombre que la iglesia gentil recibiría el mismo poder el mismo ángel el mismo testigo el seguramente que ustedes pueden ver eso es tan claro como pudiera ser un niño lo pudiera ver ven ahí lo tienen estamos en el tiempo del fin todo lo declara en cualquier parte de la biblia a la que ustedes quieran ir está allí mírenlo allí el mundo está nervioso que es lo que pasa todo las naciones están temblando naciones confusas israel despertando son señales que el profeta habló los días gentiles contados han sido la eternidad pronto será correcto la redención cerca está la humanidad teme ya eso es correcto no lo es clama por su espíritu y se lleno de él la redención cerca está profetas falsos mintiendo están negando la verdad de Dios que Jesús el Cristo es nuestro Dios oh que es lo que pasa con este mundo de todas maneras que está mal oh despierten ustedes y vuelvan a Dios que pasa con ustedes que no pueden ver el gran sacudimiento de Dios su ángel descendiendo avanzando haciendo las mismas señales y prodigios exactamente lo que él dijo que él haría y cada noche está delante de ustedes bueno dicen pienso que ellos lo deberían saber en Washington DC él no fue a Caifás él vino a los suyos este ángel no fue allá a Sodoma no fue con el moderno Billy Graham y ellos ellos fueron allá y los trataron de sacar pero aquí el ángel se quedó con la iglesia elegida con Abraham la llamaba a salir fuera amén gloria juan maravilloso que es el sello de Dios que es el sello de Dios Efesios 430 no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día que la iglesia sea redimida y llevada a la gloria ahora otra vez añadiremos otra escritura Efesios 1.13 Pablo hablando Galatas 1.8 dice si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sean a tema si después de haber creído fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa después de haber creído fuisteis ahora hermano bautista presbiteriano déjenme preguntarles algo ustedes dicen que recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron Pablo dijo después de haber creído fuisteis sellados con el Espíritu Santo después en Hechos 19 Pablo encontró algunos bautistas Apolos un abogado convertido uno de los discípulos de Juan allá predicando el evangelio y disfrutando un gran gozo y gritando y alabando a Dios ellos todavía no tenían el Espíritu Santo Pablo llegó allí y se quedó toda la noche con Aquila y Priscila pues había estado en la cárcel por predicar el evangelio y por echar fuera un demonio de una muchacha y luego él fue allá a donde estaban ellos y ellos lo llevaron a A porque ellos hacían tiendas él se quedó con ellos y luego fueron a donde Apolos estaba teniendo su reunión después que el servicio terminó Pablo les dijo recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis un hombre dijo el otro día en el original no está de esa manera yo desafío eso vayan y tomen el diaglote enfático y vean si no dice la misma cosa recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis aquí dice después y haber creído entonces fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa no tomen esa novia tibia ya entran aquí entren en la y cáptenlo entren en el rayo de Cristo el Espíritu Santo oigan del cielo recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis ellos dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo dijo en que pues fuisteis bautizados dijeron en el bautismo de Juan dijo eso ya no funciona y él les ordenó que fueran bautizados otra vez en el nombre de Jesucristo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban y magnificaban a Dios después que habían estado creyendo gritando y disfrutando un gran momento ellos todavía no tenían el Espíritu Santo que dijo Pablo si un ángel del cielo os anunciar otro evangelio sean a tema porque Satanás puede el mismo disfrazarse pero quédense con la palabra correcto ahora después que ustedes creen entonces llegan a ser la simiente de Abraham verdaderamente la simiente de Abraham cuando ustedes están ¿cómo llegamos a ser la simiente de Abraham? estando muertos en Cristo entonces somos la simiente de Abraham y herederos con Abraham según la promesa después significa una obra terminada después de haber creído después significa algo que ha estado algo antes que eso y entonces esto es una obra terminada el sello es una obra terminada cuando ustedes terminan de escribir su carta lo que sea lo sellan con su nombre después que el paquete está todo empacado lo sellan cuando ustedes salen yo trabajé por un tiempo en el ferrocarril con mi papá ayudamos a poner un ramal yo observaba lo cargábamos allí cuando cargábamos todos los vagones lo mejor que se podía el inspector venía y sacudía la carga del vagón él la examinaba y veía si algo estaba suelto si algo estaba suelto él condenaba el vagón eso es lo que encuentra mal el inspector al pasar esta noche él está examinando muchas de nuestras vidas esa es la razón que no recibimos el espíritu santo o pudiéramos comportarnos y actuar como que lo tenemos pero ustedes son conocidos por sus frutos así es como ustedes son conocidos y él sacude y encuentra una cosita suelta aquí incredulidad una cosita suelta allí una cosita suelta allá él lo condena y lo regresa otra vez tiene que estar empacado bien apretado amén porque ustedes tienen que viajar por un camino difícil y cuando Dios le da a un hombre o a una mujer el espíritu santo él saca al sacudir toda pluma suelta de ellos ustedes tienen un viaje que se aproxima amén gloria ven él vigila que ella esté bien empacada que hizo ven justificación él la llamó santificación él la limpió el espíritu santo él la selló lo empacaban bien apretado entonces ellos cerraban la puerta luego ¿cuál es la última cosa? ponía un sello en ese vagón de ferrocarril hasta su destino amén no hasta el siguiente avivamiento sino hasta su destino amén con el cual y no contristeis al espíritu santo de Dios con el cual fuisteis sellados hasta el el siguiente avivamiento que viene no hasta que ustedes se deciden unir a la otra iglesia no hasta el día de su redención cuando Dios les da el espíritu santo es una obra terminada amén cuando un bebé lo dije la otra noche nace ¿cuál es la primera cosa? en el nacimiento natural agua si es un nacimiento natural ¿qué es lo que sigue? sangre ¿qué es lo que sigue? vida los mismos elementos que salieron de Cristo son por los que pasamos para su entrar de nuevo a su cuerpo ¿cuál fue la primera cosa que salió? ellos lanciaron su costado y salió agua salió sangre en tus manos encomiendo mi espíritu primera de juan 5 7 si ustedes la quieren anotar dice porque tres son los que dan testimonio en el cielo el padre el verbo el cual es el hijo y el espíritu santo y estos tres son uno pero tres son los que dan testimonio en la tierra el espíritu el agua y la sangre y estos tres no son uno sino que concuerdan en uno ustedes no pueden tener el padre sin primera de juan 5 7 si ustedes la quieren anotar dice porque tres son los que dan testimonio en el cielo el padre el verbo el cual es el hijo y el espíritu santo y estos tres son uno pero tres son los que dan testimonio en la tierra el espíritu el agua y la sangre y estos tres no son uno sino que concuerdan en uno ustedes no pueden tener el padre sin tener el hijo ustedes no pueden tener el hijo sin tener el espíritu santo pero ustedes pueden estar justificados sin estar santificados ustedes pueden ser santificados sin tener el espíritu santo Pero cuando está terminado, ambas justificación y santificación. Entonces, el sello del Señor Jesucristo por medio del bautismo es puesto sobre ustedes. Amén. Tengo diez minutos más. Espero que no tengamos que continuar con esto hasta mañana en la noche. Después significa una obra terminada que ya ha sido completada. Ahora mire, mi precioso amigo, yo no hago ninguna distinción entre las iglesias. Ellas son lo mismo para mí, las denominaciones. Y si yo tengo que decir el nombre de una iglesia aquí, yo no lo digo para... Hay tanta gente buena en esa iglesia como lo hay en cualquiera, porque únicamente hay una sola iglesia. Y no nos unimos a ella, no tenemos ningún nombre en esta iglesia. Es sencillamente el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico. Tengan ustedes sus organizaciones entonces. Eso está perfectamente bien. Mientras ustedes no levanten su cerca aquí y no permitan a su hermano entrar, ¿ven? O lo condenen a él. La cosa es que si ustedes reconocen que hay un hermano aquí y otro hermano acá, entonces eso está bien. Pero la gente cuando se organiza, se aferra a la organización en lugar de a la cruz y a Cristo. ¿Ven? Por lo tanto, ellos, si ustedes están en una organización y redactan, y si ustedes la terminan con una coma, nosotros creemos todo esto, más lo que el Señor nos revelará. Eso es bueno, pero cuando ustedes la terminan con un punto, ustedes mueran allí mismo. Y muéstrenme una que no termine con un punto. Seguro que terminan así. ¿Ven? No la gente que está allá adentro, no, Señor. La iglesia católica, la primera iglesia organizada en el mundo, fue la iglesia católica. Pregunten a cualquier historiador, muéstrenme en dónde hubo una organización antes que esa. La católica es la madre de todas ellas. Apocalipsis 17 dice lo mismo. Dice que ella es la ramera, y que ella es la madre de las rameras. Y no pudieran ser hijos, tienen que ser hijas. Así que son las denominaciones protestantes rameras con ella. Correcto. ¿Qué diferencia hay en ellas? Ambas son lo mismo. La mujer más obstinada en Long Beach puede dar a luz una hija virgen, pero si ella adopta los hábitos de su madre, ella llega a ser lo que su madre es. Eso es exactamente lo que le sucedió a nuestras iglesias protestantes. Voy a dirigir la atención a una iglesia denominacional, la primera iglesia que me habló tocante a Jesucristo cuando yo era un pecador, la Adventista del séptimo día. El Adventista del séptimo día dice que el sello de Dios es su día de reposo, porque un sello muestra una obra terminada, que él ha sido sellado en el día de reposo. Y guardar el séptimo día es una conmemoración de que uno está sellado. Ahora, ustedes Adventistas saben eso, saben del Dr. Smith y el circuito de la lectura bíblica en el hogar y todo eso. Yo tengo todos esos en mi estudio y todos los de los testigos de Jehová y los demás, donde todas las veces que se levantan, yo conozco sus puntos doctrinales. ¿Ven? Yo sé a dónde van. Así que miren, el día de reposo no es un sello. El día de reposo fue un sello de la creación de Dios. Él lo terminó en ese entonces y lo selló, correcto, con su día de reposo, pero fue un tipo del día de reposo del cristiano. Ahora, después que él había terminado su creación, él les dio el séptimo día como un sello. Eso es exactamente correcto, de que él había terminado su creación. Entonces, cuando él terminó su plan de salvación, él tenía otro sello. ¡Gloria! Ahora, mi hermano Adventista, yo le quiero preguntar algo. Eso es exactamente correcto. El sábado es una palabra algo extraña. El sábado realmente es una palabra hebrea, la cual significa R-E-P-O-S-O, reposo. Es un día de reposo. El séptimo día, ustedes dejan de trabajar y demás. Dios terminó su obra y no regresó más a ella. Hebreos 4 habla de ello allí. Él y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez le termino un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyéres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado otro reposo, no hablaría después de otro día. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Cuando entramos en su reposo, ahora, ustedes que están anotando, abran conmigo en Isaías 28, 8 al 12. Aquí es en donde ustedes lo obtienen. Mandamiento tras mandamiento. Línea sobre línea. Un poquito allí, otro poquito allá, examinadlo todo, retenedlo bueno, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Y este es el reposo. Este es el reposo que yo dije que vendría. Y con todo esto, ellos no quisieron oír. Se alejaron, veneando sus cabezas y demás. Él dijo que el sello de la terminación de la salvación, Lutero, justificación, Wesley, santificación. Pero cuando viniera el reposo, el verdadero día de reposo sería cuando en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Y esta es la obra terminada. ¡Aleluya! Este es el sello. Este es el reposo. ¿No ve usted? Es el Espíritu Santo, hermano. Allí es cuando ustedes entran en la obra terminada. Si ustedes solo han sido justificados, eso está bien, eso es bueno. Si ustedes han sido santificados, eso es bueno. Pero cuando ustedes reciben, el Espíritu Santo es una obra terminada y Dios ha completado su plan de salvación y lo ha sellado con el bautismo del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Oh, hermanos! ¿Cuántos lo creen? El Espíritu Santo en cada lugar en la Biblia es una obra terminada y Dios completó su obra. Él llamó a sus discípulos por justificación. Él los santificó en Juan 17, 17. Les dio poder contra espíritus inmundos. Ellos salieron y echaron fuera demonios y regresaron regocijándose. Él dijo, No se regocijen porque echen fuera demonios y ellos se sujetan a ustedes, sino regocijense porque sus nombres están escritos en el cielo. Yo le quiero preguntar algo ahora, mi hermano. Si su nombre está escrito en el cielo, ¿eso todavía es suficiente? No, Señor. De ninguna manera. Judas estaba allí con ellos. Judas era un pato tan grande en el charco como el resto de ellos lo era. Él pasó por justificación, pasó por santificación, oró por los enfermos, obtuvo grandes resultados, pero cuando llegó a Pentecostés, Él mostró sus colores. Y eso es exactamente lo que las iglesias denominacionales han hecho hoy día. Ellas han pasado por justificación, santificación, pero cuando se llega al bautismo del Espíritu Santo, que incluye un montón de lenguas y señales y prodigios y ángeles apareciendo y los demás, entonces ellos no quieren nada que ver con ello. Así que, por lo tanto, es tan semejante que engañaría a los escogidos si fuere posible. ¡Gloria! Ustedes me van a llamar un santo rodador, de todas maneras creo que lo soy. Yo nunca he rodado todavía, pero si alguna vez me dijera, yo pasaría por ahí rodando tan rápido como pudiera. Yo preferiría entrar rodando en vez de no entrar en lo absoluto. Así que, así que, muy bien. Fíjese, hermano, es la verdad. Recuerde que cuando Jesús viene ante Daniel, cuando Él fue ante el anciano de Díaz, el anciano de Díaz, cuyo cabello era tan blanco como la lana, lo cual significa que Él era un juez. Como todos los jueces, usaban una peluca de lana blanca a los jueces. Si ustedes se fijan, Él estaba ceñido por el pecho en Apocalipsis, no como un sacerdote aquí en la cintura, sino en el pecho aquí, como un juez, ropa de juez. Él era juez. Esa es la razón que Juan no lo vio en ningún séptimo día ni en ningún domingo. Él lo vio a Él en el Día del Señor, en la venida del Señor, cuando Él era juez, no en estos otros días. Lo vemos a Él aquí ahora, lo vemos a Él cuando Él viene. Daniel lo vio a Él y Él venía con millares de millares de sus santos. ¿Es correcto eso? Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida y todo hombre. Ven, ahí aparece la iglesia tibia, la Virgen insensata. Allí está la verdadera con Él, que venía de la gloria después de haber estado en la cena de las bodas y allí estaba el pecador. El trono blanco fue. El juicio fue establecido. El trono blanco de juicio. Oh, ahí lo tienen ustedes. Ahí se venía desarrollando esta iglesia. Judas obró en ella, engañándola, pasando por justificación. Obró en santificación, salió y sanó a los enfermos y tuvo servicios de sanidad y cosas y regresó. Pero cuando se trató de recibir el bautismo del Espíritu Santo, Él mostró su color. Ahora, mi amigo, Wesleyano, Nazareno, Santo Peregrino, no para ir sus sentimientos. ¿No le llaman ustedes loca a ese montón de gente que hablan lenguas? No les llaman ustedes un montón de santos rodadores y alborotadores de esa manera porque Judas llegó justo hasta allí. Y ustedes dicen la santificación completa es el Espíritu Santo. Yo difiero con ustedes. La santificación es lo que limpia el vaso. El Espíritu Santo es lo que llena el vaso. Eso es exactamente correcto. Correcto. Aquí está un vaso que si yo lo encuentro allá afuera, está lleno de lodo en alguna parte del gallinero. ¿Ustedes, mujeres, irían y pondrían agua en eso para su esposo? Bueno, yo no querría ser su esposo, pero entonces si lo hace, ¿cuál es la primera cosa que usted hace? Lo recoge del olasal. Eso es justificación. Luego, ¿qué hace usted? Lo lleva adentro y lo somete a un proceso de ebullición, de esterilización y de limpieza. ¿Qué significa santificar? Es una palabra griega compuesta que significa ser limpiado y puesto a un lado para servicio. Correcto. La palabra santificar en el inglés significa hacerlo limpio. en hebreo significa hacerlo santo y en el griego significa santificar. Santificar, hacerlo limpio y hacerlo santo es la misma cosa. Es que santificado y puesto a un lado para servicio. Bienaventurados son ustedes los que tienen hambre y sed de esta justicia porque serán saciados, puestos en servicio y sellados hasta el día de la redención de ustedes. Oh, es el sello del Espíritu Santo, hermano. Ese es el sello de Dios, correcto, sellando. Ahora, los judíos son los siguientes para recibirlo. Los pentecostales lo han recibido los metodistas, los bautistas, todos esos que salieron de las diferentes organizaciones que están sentados aquí esta noche. Yo mismo soy un bautista o mejor dicho lo era. Yo todavía soy un bautista pero soy un bautista pentecostal con el Espíritu Santo. Yo soy un nazareno pentecostal presbiteriano, bautista. Oh, ustedes saben lo que quiero decir. Soy todo eso. Lo que es, es el Espíritu Santo que hizo la diferencia, eso que me selló en el reino de Dios. Eso es lo que selló a todo metodista, a todo católico, a todo presbiteriano. Todos somos seres humanos y no por un solo espíritu nos unimos todos a una iglesia. Por un solo estrechar de manos todos entramos por un solo bautismo de agua sino que por un solo espíritu. Todos somos bautizados en un cuerpo por el Espíritu Santo y sellados hasta el día de nuestra redención. Amén. Eso es el Espíritu Santo. Ahora, ¿lo creen ustedes? Ahora recuerden que en la tierra únicamente va a haber dos clases de gente. Se me está haciendo tarde ahora. Tengo que terminar. ¿Lo creen? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es el sello de Dios? Ahora recuerden que nosotros expresamos el pro y el contra por toda la exposición. Esa otra iglesia tibia, solo un hermano denominacional. ¿Ven lo que quiero decir? Andando a la par. Igual que dice allí en Hebreos que muchos recayeron. ¿Ven? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados. Tomen por ejemplo como una madre. Alguien me preguntó ¿Qué significa eso? Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya queda ya no queda más sacrificio por los pecados. Bueno, Él nunca ha entrado en ella todavía. Correcto. Él solo recibió el conocimiento de ella. Igual que Israel cuando Israel empezó a cruzar yendo hacia la tierra prometida ellos enviaron a los espías dos de ellos regresaron dijeron nosotros la podemos poseer Josué y Caleb los otros dijeron no, no la podemos poseer así que ellos se quedaron allí en la frontera hasta que murieron y los que creyeron la promesa cruzaron al otro lado. Por ejemplo como una mujer un muchacho tiene un llamamiento en su vida le dice bueno mi mamá lavó en una tabla para lavar para enviarme a la escuela yo quiero ser un ministro muy bien y él llega a ser un ministro él va y recibe su doctorado o su título de doctor o lo que él él recibe y regresa su licenciatura en filosofía y letras o lo que sea él regresa él es un ministro de todas maneras luego él siempre está codiciando las damas y cosas en su iglesia y diferentes cosas quizás él fuma y él sabe que no debería hacer eso dice Dios eso no se mira bien para un hombre de Dios quita esa cosa de mí él es santificado él llega a la frontera otra vez mira al otro lado y ve el bautismo del Espíritu Santo pero dice si lo recibo la denominación me echará fuera entonces regrese y muérase en la frontera si usted quiere el que peca que es pecado incredulidad yo quiero que alguien me diga una definición de pecado aparte de incredulidad el que no cree ya está condenado correcto el que usted ni siquiera llega a primera que si cometer adulterio no es un pecado fumar cigarrillos y beber no es un pecado son los atributos de incredulidad si usted fuera un creyente no haría eso ven correcto eso es exactamente lo correcto ven ahí está esa incredulidad que es si descreemos voluntariamente esos son ustedes aquí esta noche presbiterianos metodistas o ustedes sin el Espíritu Santo si descreemos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados si ustedes voltean su espalda a Dios que hacen ustedes entonces ustedes mismos se sellan fuera y toman la marca de la bestia y salen como Caín salió de la presencia de Dios eso es para hacer temblar ¿no lo es? llegan a la frontera y luego no lo creen ustedes lo creen pero tienen miedo de tomarla el que peca voluntariamente descree voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad citen esa conmigo el que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de hervor de fuego y yo recompensaré dice el Señor y es una cosa horrenda caer en las manos del Dios viviente después de que se lo presentan a ustedes y les muestran que ese es el sello de Dios y solo por causa de prestigio por causa de que ustedes tendrán que ceder algo o dejar su denominación o para recibir algo y luego se alejan de ello saben ustedes lo que hacen ustedes mismos se sellan fuera del reino con la marca de la bestia cuando Dios le dijo a Abel o mejor dicho le dijo a Caín le dijo ve y adora como tu hermano trae un cordero ven aquí y adora como tu hermano dijo si bien hicieres haz lo que tu hermano hace y te irá bien pero él no lo haría dijo esto es lo mejor que puedo ofrecer tú lo puedes tomar o dejar y él fue marcado y salió de la presencia de Dios ahora esto pueda que lastime pero hermano cuando llega allá en esa gran mañana tormentosa el fuego cayendo por donde quiera y la gente gritando y llorando y oiga el silbato del barco de salvamento yo quiero estar seguro que mi boleto esté correcto hermano como el hombre de color dijo señor yo 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 lo hablé contigo hace mucho tiempo yo no quiero problemas en el río correcto yo no quiero problemas en el río no señor más vale que ustedes lo arreglen ahora miren y después de esta noche está en sus manos el que lo descree voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad viendo el ángel del señor venir probando todo en el último día viendo el evangelio eterno que fue predicado por Lutero viendo santificación que fue predicada por Juan Wesley y ahora el evangelio aquí advirtiéndoles a ustedes en contra de la marca no lo desechen acérquense a Cristo ustedes dicen mire hermano Branham es esa la marca si permítanme darles a ustedes una escritura aquí solo por un minuto yo quiero que abran conmigo en éxodo o mejor dicho ustedes no tienen que abrirla solo anótenla éxodo 21 6 si un esclavo había sido vendido y llegaba el año de jubileo en el año de jubileo el sacerdote del jubileo sonaba la trompeta ¿cuántos saben eso? la trompeta era la trompeta y él la sonaba y cuando la sonaba todo esclavo podía regresar libre a su casa si él estaba en el campo cavando con el azadón y alguien allá lo estaba azotando con un azote y él oía y decía ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? la trompeta del evangelio sonando las buenas nuevas arrojaba ese azadón al suelo y se volteaba y decía tú ya no tienes más dominio sobre mí me voy a casa a donde mi esposa y niños yo fui vendido aquí en esclavitud pero ¿oyes esa trompeta sonando? eso significa que yo soy un hebreo que yo tengo derechos yo soy un hombre con una primogenitura yo tengo derechos yo puedo salir libre sin el dinero de nadie no si usted hace esto o usted hace eso ven toda la cosa era gracia amén no si tú quieres sino si tú oyes la trompeta en el año del jubileo el señor predicó el año de la buena voluntad el año del jubileo como pudiéramos pero yo estoy observando ese reloj seguir en eso pero si ustedes oyen la trompeta ven el oír fe viene por ¿eh? el oír ahora no no solo es oír con su oído sino que si ustedes oyen eso significa que ustedes lo entienden ustedes lo aceptan yo la oigo yo la creo ven es el oír Esteban dijo duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos ven incircuncisos ellos lo podían oír con los oídos pero siendo incircuncisos ellos no lo podían creer ven incircuncisos de corazón y de oídos para entenderlo oh para mí es todo un misterio igual que Caín tómalo o déjalo me uní a una iglesia eso es lo mejor que puedo hacer muy bien Caín usted será marcado con la bestia y seguirá con su denominación pero ustedes pueden venir a Cristo y ser sellados por el Espíritu Santo ustedes pueden escoger ahora fíjense ustedes oyen la trompeta del Evangelio que es la trompeta del Evangelio las buenas nuevas que el Espíritu Santo está aquí como sabe que está aquí obsérvenlo ahí lo habrá miren lo que él hace son las buenas nuevas miren que si ese hombre cavando dijera bueno yo no creo que me quiero ir oh oh que hacían ellos al rechazarlo ellos lo llevaban su dueño entonces lo tenía que llevar allá a la iglesia metodista bautista pentecostal o presbiteriana y lo llevaba a la la pared y ponía su oreja contra la pared y tomaba una lesna y le horadaba su oreja y así lo marcaba y nunca más era libre y si ustedes oyen la verdad y la rechazan entonces sus oídos son tapados y nunca más la oirán ustedes saldrán fuera de la presencia de Dios diciendo mi madre era presbiteriana yo soy tan bueno como el resto de ellos su madre vivió en toda la luz que ella tenía pero eso no es para ustedes correcto Caifás vivió en toda la luz que él conocía pero Jesús estaba en la tierra en ese tiempo todos esos creyentes ortodoxos ellos ellos tenían sus grandes organizaciones denominaciones y todo ellos anduvieron en toda la luz que ellos tenían pero la luz estaba allí justo delante de ellos pero ellos eran duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos no lo querían hacer y entonces Dios los selló y aquellos los condenó allí mismo en Jerusalén y murieron y se fueron al infierno correcto hagan su elección crean en el Señor Jesucristo y sean llenos con el Espíritu Santo sean llenos con el Espíritu con sus lámparas arregladas y limpias habrá luz en el atardecer correcto mientras las luces del atardecer están brillando ¿por qué no lo reciben? ¿por qué no vienen a él? no sean sellados fuera no estén allí muertos crean en el Señor Jesucristo y sean sellados en el reino que es la marca de la bestia rechazar el Espíritu Santo ven el fronterizo ven después que llega al conocimiento de la verdad porque es imposible que los que una vez fueron iluminados ven llegan al conocimiento de la verdad y viendo que ellos ven la verdad y ven el conocimiento de ella y ven que está aquí la ven obrando ven que está correcta y tienen un conocimiento de la verdad y luego se apartan entonces ya no queda más sacrificio por los pecados igual que Caín en el principio así será en el fin eso está en Hebreos el capítulo 10 y serán marcados fuera de la presencia de Dios y serán un bautista un presbiteriano o un pentecostal únicamente por denominación el resto de sus días ellos servirán a su denominación en lugar de servir a Cristo servirán a su credo serán un católico serán un metodista serán un protestante o lo que ustedes pudieran ser pero si ustedes no si ustedes son de Cristo son sellados con el Espíritu Santo si ustedes no lo son ustedes serán marcados uno de estos días y complacerán a su organización eso es todo lo que ustedes conocerán y serán condenados al fin nuestro Padre Celestial las horas se están oscureciendo el tiempo está a la mano naciones confusas Israel despertando toda señal que la Biblia predijo se está cumpliendo tú prometiste todas estas cosas y tú dijiste que sucederían sabemos que es verdad te pido Padre que tú seas misericordioso hoy y salves a los perdidos concédelo y que ellos sean sellados con el Espíritu Santo y no rechacen al Salvador concédelo en el nombre de Jesús Amén oh hermanos yo sé que he dicho la verdad yo lo sé mis ovejas oirán mi voz Jesús dijo como Él dijo allí que la señal como saben ustedes que Él está aquí escuchen el Espíritu Santo está aquí ahorita yo lo oigo a Él hablar en lenguas e interpretar yo lo veo a Él hacer señales y prodigios y lo veo a Él aún y la última señal iba a ser la señal mesiánica Jesús dijo solo ¿cuál fue la última señal que Abraham tuvo justo antes que su doma fuera quemada? ese ángel estuvo allí Dios mismo en carne hemos hablado de eso ¿no es así? Abraham lo llamó Elohim Dios allí estaba como un extranjero y fíjense bien lo que él llamó Abraham le llamó a Abraham por su nuevo nombre que él había recibido solo unos cuantos días antes en lugar de Abraham él fue llamado Abraham le llamó a Sara por su nombre de princesa Abraham ¿dónde está tu mujer Sara? ¿cómo sabía él que él estaba casado y cómo sabía él que tenía una esposa? ¿y cómo sabía él que el nombre de ella era Sara? dijo ella está en la tienda detrás de ti dijo yo te voy a yo pronombre personal allí yo te voy a visitar de acuerdo al tiempo de la vida tú sabes que yo voy a hacer esto yo te lo prometí tú has esperado eso 25 años y Sara en su corazón se rió y dijo ¿pudiera yo alguna vez tener deleite con mi señor viendo que yo estoy vieja y pasada los años de concebir y él también está viejo? y el ángel dijo ¿por qué se rió Sara diciendo en su corazón no puede suceder? Jesús dijo como fue en los días de Sodoma así será la venida del hijo del hombre ¿cómo él? ¿cómo él condenó a las naciones cuando Pedro se paró ante él y le dijo tu nombre es Simón tú eres el hijo de Jonás él dijo oh eso eso es cuando Felipe vino y trajo a Natanael le dijo a Natanael le dijo de Nazaret ¿puede salir algo de bueno? él le dijo ven y ven y cuando él fue él lo miró a él le dijo he aquí una israelita en quien no hay engaño dijo Rabín ¿de dónde me conoces? dijo antes que Felipe te llamara cuando estaba debajo de la higuera te vi esos fueron los judíos fue por el camino de Samaria ahora los ahora los samaritanos no los gentiles nosotros no estábamos buscando a ningún mesías nosotros traíamos un garrote en nuestro hombro éramos paganos ven adorábamos ídolos así que no hizo eso ante los gentiles pero si lo hizo a los judíos y a los samaritanos únicamente hay terrazas la gente de Camp Zen y Jafet ahora si él le hizo eso a la mujer samaritana él fue a ella él le dijo dame de beber ella dijo ah no es costumbre que tú siendo un judío pidas a una mujer samaritana algo así y él dijo pero si tú supieras con quién estás hablando dijo ve llama a tu marido entonces ella dijo yo no tengo marido dijo eso es correcto tú has tenido cinco ella dijo señor me parece que tú eres un profeta mira nosotros sabemos nosotros nosotros tenemos buenos maestros aquí en nuestra región aquí en samaria nosotros sabemos que cuando el mesías venga él hará esto pero quién eres tú él dijo yo soy él ella fue a la ciudad y dijo venid ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho no es este el mismísimo mesías y la biblia dice que ellos creyeron que él era el mesías por causa de lo que él le dijo a la mujer ella sabía más tocante a dios que lo que saben la mitad de los predicadores de hollywood eso es correcto estando ella en su condición pues ella fue instruida por el espíritu santo ahí lo tienen él es dios él todavía es dios ciertamente que él lo es mírenlo a él en el árbol esa mañana cuando él miró hacia abajo saqueo se estaba escondiendo ven ustedes donde él estaba cuando pasó por allí él se detuvo y dijo saqueo desciende yo voy a casa contigo para cenar miren al ciego Bartimeo tocándolo a él allá hijo de david ten misericordia detuvo a jesús y contó de ese alboroto sucediendo ven él lo sabía miren a la mujer que tocó su manto y corrió y se sentó ven él dijo quien me tocó Pedro lo reprendió dijo porque dices una cosa como esa mira a la gente aquí estrechando manos contigo y llamándote rabí o lo demás porque dices una cosa como esa dijo pero me debilité virtud fuerza salió de mí él miró para todos lados vio a la mujercita que lo hizo dijo tu fe te ha salvado tu flujo de sangre cesó ahora él prometió esa misma cosa al terminar la edad gentil cuántos creen eso lo prometió en la biblia ahora cumple él sus promesas ven yo los desafío a que lo crean amén tanto así yo sé que él está aquí lo creen ustedes ustedes solo tengan fe y no lo duden ustedes creanlo la biblia dice si puedes creer es correcto eso crean en el señor jesucristo esa mujer sentada ahí está orando por su hija que está sangrando internamente cree usted con todo su corazón muy bien entonces usted puede recibir lo que pide amén yo no conozco a la persona nunca la he visto en mi vida creen ustedes con todo su corazón allá atrás muy atrás allá no ven ustedes esa luz que está allá atrás está sobre una mujer de color sentada en aquella hilera de allá atrás ella trae puesto un vestido algo azul y con un rojo un cuello blanco ella está orando por un cuñado que tiene cáncer eso es así dice el señor póngase de pie allá atrás mujer la que llamé eso es verdad no lo es se puede ir como usted ha creído sea así yo nunca he visto a la mujer en mi vida yo levanto mis manos que yo nunca la he visto creen ustedes que él está aquí que hizo ella ella tocó algo yo volveré mi espalda dicen usted los está mirando a ellos es psicología escuchen crean dejen que el señor dios se muestre el mismo ser dios ahora yo veo a un hombre que aparece delante de mi yo solo hablaré y quien sea el hombre está sufriendo de un problema del corazón él está usando un traje oscuro y una corbatita tipo coronel él es un hombre pequeño se ha puesto de pie su nombre es Coates crea con todo su corazón y reciba su sanidad si usted cree con todo su corazón Dios lo bendiga se puede ir a casa y ser sano ¿creen ustedes? yo levanto mi mano yo nunca lo he visto en mi vida ¿creen ustedes? entonces pongan sus manos unos sobre los otros estas señales seguirán a los que creen habrá luz al atardecer el sendero a la gloria tú encontrarás ¿lo creen ustedes? ahora oren unos por los otros pongan sus manos oren unos sobre los otros y ustedes pueden ser sanos ustedes ni siquiera tendrán que tener una fila de oración mañana en la noche el sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo la marca de la bestia es rechazarlo recibid el Espíritu Santo ¿cuántos quieren el bautismo del Espíritu Santo? pónganse de pie ¿cuántos quieren ser sellados en el reino de Dios por el Espíritu Santo? pónganse de pie pónganse de pie y recibanlo correcto ahí en el balcón no lo rechacen pónganse de pie reciban el Espíritu Santo amén pónganse de pie y créanlo ahora todos ustedes que tienen el Espíritu Santo miren quien está parado allí pónganse de pie y pongan sus manos sobre ellos pónganse de pie y pongan sus manos sobre ellos quienes están buscando el Espíritu Santo que los ministros extiendan sus manos de esa manera y las pongan sobre ellos y ellos enviaron y tomaron a Pedro y a Juan y él impuso sus manos sobre ellos y el Espíritu Santo vino sobre ellos Señor Jesús yo te encomiendo este servicio a ti llénalos con el Espíritu Santo Señor sánalos en el nombre de Jesucristo tú estás aquí que es que es y el Espíritu Santo de la República de la República de la República Gracias.